Don Mariano, ¿cómo se ve la vida a los 88 años? Ya con lo que me dijiste de don, me dejaste un poco pasmado. No, pero es con cariño y mucha admiración. Pero claro, ¿qué menos? Con 88 años que todavía yo no me lo creo. Pero por suerte te digo la verdad, creo que haber llegado hasta este momento, teniendo la suerte de tener tantísimos amigos, muchos de los cuales son de pronto ex discípulos, que me sorprendió cuando se presentó un libro, recientemente este libro, recientemente en el Museo de Artes Visuales. Y de mucha otra gente que me para por la calle, parece mentira, no sé, hasta con el tapabocas que debe ser por el volumen de la nariz, que me dice que usted fue buen arquitecto, que usted fue buen intendente, esas cosas. Que para el ego tampoco le hace mal, ¿no? Le permite a uno mantenerse más o menos... Vivo. Vivo y un poco satisfecho. Si bien, a alguna gente me parece que exagera mucho, porque se olvida que uno nunca es cuando tiene que formar parte de un gobierno. No, nunca gobierna solo. Y en la Facultad de Arquitectura nos enseñaron a trabajar siempre en equipo, primero como estudiante, después como docente, después trabajando en los concursos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y después efectivamente... ¡Ah! Ni qué hablar. Cuando sale la ley de vivienda, una ley buenísima, gracias a algunos docentes que fueron excelentes en la facultad, ¿no? Como Terra Rosena, un fenómeno, que llegó a diseñar una ley excepcional, ¿no? También trabajando en el Centro Cooperativista Uruguayo para trabajar en los prototipos de unidades y también en los conjuntos. Tuvimos la suerte de trabajar con algunos de los fenómenos, fenomenales arquitectos que estuvieron en el Centro Cooperativista Uruguayo y particularmente con uno que llegó a ser mi socio, desgraciadamente ya fallecido. Pero un arquitectazo que yo no sé si la gente tomó conciencia total, incluso dentro de nuestra profesión, para el talento que tuvo, y me refiero a Mario Spalanzani, un fenómeno. ¿Tamario Vázquez? Bueno, tuve la suerte de poder... Cuando yo me negaba, me negaba a ser candidato, porque pensaban, pero bueno, yo defendí la ciudad en plena dictadura por convencimiento personal, no para ser candidato a nada. Y entonces me empezaron a buscar, a buscar, y por qué no. Y yo decía, pero yo no he sido estrictamente político, yo salí a defender lo que me enseñaron en la facultad. Y así se lo decía incluso a la policía cuando nos preguntaba, ¿usted por qué hizo esos audiovisuales? El primero de los cuales se llamó Una ciudad sin memoria. Y que concitaba, gracias además, que se han portado con nosotros algunas de las representaciones europeas, particularmente la embajada francesa, a través del edificio que tenía acá en la calle Soriano, Montevideo, donde nos ofrecieron todo aquel teatro maravilloso que tenía en la calle Soriano, poniendo a disposiciones aparatos, los funcionarios, facilitándonos todo. Y rellenándose de público para que pudiéramos manifestar el porqué de nuestra bronca cuando veíamos que estaban destrozando valores fundamentales de nuestra cultura uruguaya. Y hubo que ir también a la policía para explicar por qué están haciendo eso, justamente porque nos enseñaron a respetar la cultura uruguaya. ¿Qué nos va a decir? ¿Por qué se dio el fenómeno Vázquez? Quiero el comienzo de la historia. Porque yo lo había visto trabajar, por ejemplo, en el Boto Verde, trabajando junto con una gran compañera que también nos acompañó una vez que yo estuve en la Intendencia, que lo acompañó en todo lo que tenía que ver con la Comisión Financiera para el Voto Verde, con Marta Ponce de León, una gran maía también, que lo acompañó y lo apoyó mucho a Tabaré, desgraciadamente fallecido no hace tanto tiempo. Yo recuerdo que empezaron todo el mundo a decir pero tenés que ser el candidato, quién sino vos, esas cosas. Y yo creo que no, que no, yo creo que hay que buscar otras posibilidades. Entonces todavía no existía, por ejemplo, todavía en ese momento no existía la fuerza política de mayor relieve en este momento en el Frente Amplio, ¿no es cierto? Como es la fuerza que encabezó Mujica. Entonces, tanto el Partido Socialista, el Partido Comunista, la gente de las bases, que es lo que me había visto defendiendo a la ciudad. Pero yo me defendía no para ser candidato a nada, sino por convencimiento, con una cantidad de gente maravillosa. Algunos de los muchachos ya han recibido, buena parte de ellos todavía sin recibirse, pero en los últimos años. Lo hicimos con un entusiasmo, con un coraje, con una convicción para tratar de revertir aquellas barbaridades que un supuesto ministro de Cultura, cuyo nombre prefiero no acordarme, la verdad, que permitió que se desafectaran centenares de viviendas y de obras, no solamente de obras aisladas, sino de conjuntos importantísimos, como el barrio Reu Sur y el barrio Reu Norte. Hay que desafectar esas cosas. O como el conventillo del medio mundo. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que nos aplaudía, pero nos aplaudía incluso desde Rivera, que de pronto nunca habían visto ni los conventillos, ni el barrio Reu Sur, ni el barrio Reu Norte. Fue una cosa muy estimulante, la verdad. Y además, cuando pasamos esos audiovisuales, lo hacíamos con una condición. Claro, no logré que ninguno de los muchachos, que éramos como 20, que trabajamos comprando películas, unas en blanco y negro, otras en color, unos diapositivos verticales, nunca habíamos hecho audiovisuales. Hacíamos lo que nos parecía, de acuerdo a lo que podíamos. Con fotografías en blanco y negro o color, pero claro, cuando vos lo hacés con apasionamiento. Incluso hubo una empresa muy importante que nos hizo todo lo que era la grabación del texto. Porque no te imaginas lo que nos costó hacer un libreto para eso. Tratamos de ser lo más convincentes. Y entonces, con esas grabaciones notables que nos hicieron, la verdad, que estuvimos muy agradecidos, nos permitieron que hiciéramos una primera parte antes de pasar, porque hicimos dos audiovisuales, uno a fines del 80, pensando que era conveniente tener un audiovisual, porque nos habían invitado a Buenos Aires, ya te vos, con qué casualidad, un gran amigo, acabo de mandarles justamente un librito de estos, a ese gran amigo, a ese gran historiador, a esa gran persona, a él y a su mujer en Buenos Aires, que nos invita para un congreso panamericano en defensa del patrimonio, era como Panosov, en defensa del patrimonio arquitectónico y urbano. Entonces dijimos, muchachos, hicimos una cantidad de fotografías, ahora tenemos la posibilidad, en vez de hacer un escrito, que después van a los anaqueles, nadie los lee, dentro de los 40 años, y dice, hay una cosa de un tal Arana, vamos a leerlo, a ver si hacemos un, yo qué sé, un estudio sobre eso. No, dijimos, vamos a hacer un audiovisual, porque eso lo pasamos allá, y si tiene éxito allá, capaz que lo pasamos acá, y eso es lo que nos permitió hacer la bulla, fenomenal. Desgraciadamente, ninguno de los muchachos se animó a, porque yo quería que todos participaran. Entonces me tocaba a mí, allí en la Alianza Francesa, hacer un primer planteo, desde unos 5 o 7 minutos, y le decíamos, y ahora vamos a pasar este audiovisual, que dura 20 minutos, y después, eso sí, dejamos librado para las preguntas, y las críticas de todo lo que quieran decir. Aquello era, pero era una cosa que te digo, te entusiasmaba, porque la gente iba, primero a aplaudirte, a rabiar, pero lo que me importaba, era que dijeran, ¿qué es lo que lo entusiasmaba? Y alguna gente, dicho sea paso, una compañera, cuyo nombre, no recuerdo, un excelente fotógrafa, si nos está escuchando, si nos está leyendo, ella recordará, que también me hace una crítica muy pertinente, que la tuvimos muy en cuenta, para el segundo audiovisual, para el segundo audiovisual, que nos animamos a ser más incisivos, porque aquí todavía éramos bastante prudentes, pero después que se ganó el primer plebiscito, ¿quién nos paraba? Imaginate. Entonces hicimos un segundo audiovisual, que le pusimos, ¿a quién le importa la ciudad? Lo pusimos con toda la pega, porque habíamos percibido que le importaba mucha más gente de la que sospechaban. Ah no, fue una cosa apasionante, te digo la verdad. Tengo que ir a la primera pausa, pero en un titular, ¿por qué ese olfato de tirar el nombre de Tabaré de su parte? Bueno, porque lo habíamos visto justamente, primero, yo fui a cada uno de los partidos políticos en actividad, uno era el Partido Comunista, el otro el Partido Socialista, en la calle Soliano, yo desde la primera vez que empecé a votar, estando ya en la Facultad de Arquitectura, yo recuerdo que empecé votando el Partido Socialista, yo no era afiliado, simplemente porque me pareció, me habían dicho parientes míos, que habían estudiado medicina, que conocía a un excelente líder socialista que era médico. Y bueno, yo digo, ¿por qué no confiar en mis primos? Que después me enteré que habían sido líderes en toda la campaña contra la dictadura de Terra. Imagínate, yo nací en el 33, cuando Terra golpeó, no me lo recuerdo, pero sí me acuerdo de Terra y me acuerdo de haber sabido que parientes míos habían estado luchando. En tanto, creo que ballistas, ballistas, no colorados, ballistas, porque a veces se mezcla todo. Yo creo que es conveniente diferenciar. Bueno, ¿por qué? Porque Tabaré. Entonces, el último de las reuniones que me pidieron las distintas organizaciones fue el Partido Socialista, creo que era un sábado, cerca de mediodía. Y yo dije, pero no, no, y estaba Gargano, que yo lo conocía desde la FEU, fijate, y me insistía, y si no es él, ¿quién es él? Y vi uno de esos periódicos de izquierda, en general son bastante aburridos los periódicos de izquierda, me parece, pero vi una fotografía de quién, de Tabaré, que lo había conocido en los plenarios del Frente y en toda la campaña que hizo, como te digo, en particular defendiendo todo lo que podía ser las finanzas para defender el voto verde, ¿por qué no este? ¿por qué no este? ¿Y se ve qué? Gargano se quedó con aquello y yo me fui. Parece que lo llamó enseguida y él, ¿y te parece? Según me contaron después, digo, pero usted es tan loco que no sé qué, que no sé cuá, pero ¿sabe lo que pasa? Que estuvimos insistiendo con Arana, que le parece que no, que él no, hasta ahora no había participado en forma directa en lo político, no sé qué. Bueno, de todas maneras, déjamelo pensar un poco, pero esto es algo así, es lo que me contaron. A la tarde, parece que lo llama, Tabaré Gargano, y dice, bueno, mira, lo pensé, agarro. Yo contentísimo y creo que todos contentísimos. La historia le dio la razón a usted. Creo que sí. Hacemos una pausa. Cómo no. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no? Otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y, sobre todo, de lo que queremos ser. Las variedades que trajimos en esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí, tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso. Es el adecuado que vamos a estar mostrando la cantidad de actividad y actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. El mejor año de su vida, don Mariano, el mejor, ¿eh? Para destacar. ¿Qué difícil eso, no? No sé, quizá, yo no sé si fue el mejor, porque es tan difícil para alguien que tiene 88 años, pero es ir un día. yo me acuerdo que fue muy gratificante haber sacado no el primer premio, aunque te parezca mentira, nos quedamos contentos con un segundo premio en un flor de concurso que nos presentamos para Argentina, para un programa complejísimo para la ciudad de La Plata. Por suerte el segundo, porque no quiero pensar si hubiera hablado el primero. la tarea que nos significaba poderlo llevar a cabo. Teníamos en un equipo, entre otros, un gran amigo, desgraciadamente fallecido no hace mucho, Benets, tipo, que yo lo conocía, yo creo, a él y a su familia en la iglesia que está frente al gaucho, ¿no? La iglesia protestante donde iba mi familia y donde íbamos nosotros mismos cuando siendo niños. Y, bueno, ahí, en aquella ciudad de La Plata que la vimos desde el avión en la noche, no sabés lo que es, es como ver un tablero de ajedrez maravilloso porque la ciudad fue diseñada de cero, como Washington, pongamos por caso. Y vi verla de noche con aquellas trazas ortogonales sin diagonal, doradas y plateadas, no sabés lo que era, brutal, brutal. Bueno, lo cierto que la obra eran dos enormes edificios del otro lado de ellos, yo no sé si la gente conoce la plata, pero el patio central, la plaza central que es larguísima y que enfoca hacia un lado la catedral que en aquel momento todavía no estaba culminada con una, con fuertemente inducida por toda la arquitectura del siglo XII y XIII, sobre todo francesa, ¿no? De, 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 de todo lo que eran las catedrales góticas, digamos. Yo no me acuerdo si debe tener como 200 metros. Y del lado opuesto, de ambos lados, donde arrancan las avenidas, eran dos enormes edificios que había que hacer planta por planta la totalidad de la infinidad de precisiones, metro cuadrado por metro. El laburo que tuvimos era brutal. Yo dijimos, muchachos, si ganamos este premio, el laburo que vamos a tener cuando acabamos de recibirnos, yo no sé si estaremos en condiciones de hacerlo. Yo me planteaba así. Y me acuerdo que me dio un poquititito de bronca uno de los jurados muy prestigiosos, muy talentosos, que nos reprochó, este, parece mentira que gente uruguaya nos venga a sacar el trabajo. Me pareció una cosa tan increíble porque entre el equipo estaba un argentino que había hecho sus cursos en Argentina, ¿eh? Y lo cómico que este señor, que yo no voy a decir el nombre, pero hizo tantas obras en el Uruguay que no se puede creer. Por suerte muy buenas, me alegro que las haya hecho. Ese segundo premio fue para usted un... Fue una alegría grande. Una alegría. Y el peor... Una satisfacción grande. Porque lo pudimos compartir con muchísima gente en la propia Facultad de Arquitectura que nos pidieron. Dice, ¿cómo, cómo dieron, cómo empezaron a plantear esta obra tan compleja? Este... Este, la vida es compleja. Sí, desde luego. Don Mariano... Pero además era un montón de pisos, uno y el otro... Eran como dos edificios muy parecidos el uno al otro. Y ya te digo, aleje de semejante espacio tan llamativo como el de la ciudad de La Plata. La vida es compleja y también tiene momentos complicados. ¿El momento más difícil de su vida? No. ¿Puede ser político o puede ser familiar? Mirá, una de las cosas que me acuerdo que me... Te puedes imaginar cómo a uno le puede caer es cuando estando este... que estando en un viaje que fuera del país me entero de la muerte de mi papá. Yo qué sé. Entonces, deseando volver a esas cosas. Yo qué sé si decir que es él el día, pero fue un impacto particularmente duro en la medida que uno no estaba allí. ¿Cómo era su padre con usted? ¿Era un padre demostrativo, cariñoso o era frío? No, era un primer lugar. Mi padre se casó bastante mayor. ¿A qué edad? Era como que tenía más prácticamente cerca de 50 años, creo. Y me acuerdo que nos llevaba muchísimo. Él trabajó mucho tiempo desde los 14 años cuando muere mi abuelo. Yo no conocía ningún abuelo. Ahí tenés una de las cosas que yo sentí como un desgarramiento. Yo veía la gente que tenía abuelos que eran como un ser de otro mundo porque suele ser, parecería, y lo veo, lo he visto de muchos amigos, que los abuelos son de un cariño y un entendimiento con los nietos como no lo eran con los papás, según parece. Y nos sacamos muchísimo para dejar a mi madre que laburaba en esa casa de patios. Mirá que la he visto arrodillada con unas cosas que se vendían en las ferreterías. Era como un cajoncito con algún almohadoncito porque estaba arrodillada con cepillos y agua y jabón dándole aquellos pisos maravillosos a los patios de dale que dale con agua y jabón. Pero, ¿cómo laburaba esa gente? por Dios. Y entonces se ve que nos sacaba para mostrarnos cosas de las que él conocía muchísimo de la ciudad vieja porque, como te digo, tenían lo que era una casa que llamaban casa de cambio. Me decía por ahí más o menos por enfrente del palacio del teatro Solís y a mi padre le encantaba la música sobre todo la ópera. Y yo creo que el amor de nosotros por la música particularmente a mi hermano sobre todo le gustaba mucho como le gustaba a mi padre la ópera italiana. A mí me gustaba más otro tipo de música. ¿Qué tipo de música le gusta? Bueno, yo estuve en los coros de cámara conociendo a Monteverdi esos barrocos de maravilla y a la satisfacción que uno puede tener realmente estar mirá que mi voz era una voz de barito no común pero haber tenido a una hermana fíjate una hermana menor de esta persona que yo adoro y admiro como Velera Herrera que quizá los que nos están leyendo o escuchando la considerarán un ser superior como si también te lo es. Bueno, tenía una hermana que sabía muchísimo de música y que nos permitió hacer esas obras sublimes sublimes y recuerdo que en buena parte de algunas de las de los pequeños viajes que hicimos a Brasil o Argentina tuvimos oportunidad de hacer obras la verdad de una calidad que me parece increíble claro con tanto discurso político con los tablados mirá la voz que me quedó ya no estoy para cantar ni Monteverdi ni nada pero en el tango le da bastante bien ¿no? una vez me lo dijo no ¿no? no ¿no escucha Gardel? sí sí, claro y ¿sabés quién? ¿quién escuché muchísimo? ¿a quién? al polaco Goyeneci el polaco no tenía nada de polaco simplemente era rubio y yo admiraba a un tipo que falleció yo qué sé mirá me quedé con la duda si no fue una especie de autoeliminación me quedé con una mala conciencia ¿quién? este tipo este muchacho que cantaba como los dioses con la intendencia ¿no? y con y con la con las este hay como se llamaba este muchacho por Dios que era un un cantante excepcional y era muy exigente le encantaba el polaco Goyeneci y trabajó con el polaco Goyeneci en Argentina este y además era exigente para tratar de que no solamente tratar de de cantar tangos de primera calidad en lo musical sino de primera calidad en la letra por eso que le encantaba este Piazzolla le encantaba Goyeneci como intérprete Julio Sosa Julio Sosa y cuando está en su casa prende la radio ¿es de cantar el tanguito o no? no 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 mira que para cantar tango bien hay que ser flor de cantante tengo que ir a la pausa este es su último flor de cantante este es su último libro sí pero ya les dije creo ¿no? adoro la tapa y adoro el título pero ninguna de las cosas la hice yo este es el último libro sí ¿en qué lugar de Montevideo le gustaría reencontrarse con su padre y mirar juntos al libro? en algún lugar de la ciudad vieja uno uno bueno nos llevaba mucho al puerto que se podía entrar y ahora nos tienen impedidos de entrar al puerto en el puerto con su padre seguro con mi hermano y con mi padre y en otro lugar que era otra cosa que me encantaba era la estación de ferrocarril y entonces me explicaba que él había conocido quien diseñó la estación de ferrocarril Andreone aquel italiano que vino recién recibido de allá yo no sé si se peleó con los padres no sé qué lo cierto hizo unas obras maravillosas entonces nos enseñaban esto lo hizo también Andreone el Club Uruguay en la Plaza Matriz esto lo hizo Andreone el hospital italiano esto lo hizo Andreone en la estación de ferrocarril Arana apasionante ¿el tren pasa una vez solamente en la vida de una persona o no? ¿qué tren? el tren de la vida ah yo qué sé quién me lo puede decir yo creo que debe pasar más de una vez yo me pregunto si siempre lo aprovechamos ¿me lo contestas después de la pausa? ¿cómo no? ya volvamos va vuelta ahí tan 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 es un honor formar parte de Caras y Caretas TV donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor ¡sumate! soy Marcia Collazo Ibáñez tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones volvemos porque la historia nunca cesa volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada otro enfoque otra interpretación y por qué no otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia del pensamiento de José Artigas de la construcción de lo que somos de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser las variedades que trajimos son esta que es la Emerald la que tenemos aquí tenemos una variedad que se llama Legacy siempre pensando en poder escalonar la producción ¿no? el tomate tiene que ser con gusto por eso lo hago en esta época es el tomate de estación porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada y acá se trata de sabor muy diverso es el activo a yo que vamos a estar motivando la cantidad de actividades que engloba esa frase el agro 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 y aprovechamos el tren o no don Mariano en su caso ¿si lo estoy aprovechando? si lo he aprovechado en su vida la verdad que es difícil esa respuesta yo creo que he desaprovechado algunas cosas ¿como qué? lo más importante que le da le da bronca impotencia que en alguna de esas noches dijo ¿por qué no me subí a este tren? qué difícil esa pregunta hay que elegir entre 88 años más 365 días dan una cifra sideral creo que no son tantas yo no soy un tipo que que se haya arrepentido de muchas cosas quizá fue injusto con alguna con alguna persona que yo creo que no se merecía que yo hubiera sido bastante tajante con ella pero bueno no siento que que haya sido demasiado injusto te digo la verdad ¿cómo se lleva con el silencio con la soledad? ¿pero te parece que estoy solo? teniendo teniendo unos sobrinos de maravilla y unos sobrinos nietros que me dan muchas satisfacciones a los que le estoy dedicando el libro pero además con una cantidad una cantidad de arquitectas y arquitectos talentosos aunque no creas que lo que más o lo único que valoro es el talento sino el don de gente y lo más importante pero sí sin duda ninguna sin duda ninguna y estos mismos en estos mismos tiempos en que en que me ha costado diseñar qué tipo de libro voy a tener para esto y qué tipo de libro va a tener lo que gracias a los consejos que recibí de algunos de mis colegas más jóvenes que yo decidieron proponérselo al decano para ver si entiende de que lo que empecé a trabajar antes que este libro pueda ser publicado por la facultad me encantaría que pueda hacerlo y parecería que me que propuso el decano por qué no se complementa este libro que les parecía un poquito acotado en cuanto al número de páginas posiblemente por qué no se complementa con una con una entrevista arana de parte de su vida yo que me olvido de todo fíjate así que los mismos entrevistadores seguramente van a tener que ayudarme porque ellos que los dos son arquitectos este no una una es una compañera que no es arquitecta que fue profesora de dibujo fíjate este y yo creo que me han ayudado incluso a que yo recordara muchas cosas y cuando ellos tampoco se acuerdan saben a quién preguntarle y más o menos se ha ido perfilando algo que a mí solo me hubiera costado un triunfo hacer como una una secuencia más o menos lógica pero bueno no es un drama ¿qué es la memoria? ¿qué es la memoria? yo quiero pensar de que no es lo que uno desea recordar y borrarlo el resto la memoria en la medida de lo posible tenemos que aceptarla toda ¿con lo bueno y lo malo? con lo bueno y lo malo y en todo caso arrepentirse si es que hubo cosas malas y alegrarse de las que no las que no fueron malas ¿qué significa el militante frentista en su vida Mariano? bueno significó lo que yo considero un enriquecimiento no porque todo ha sido bien yo he sido muy crítico y sigo siendo muy crítico yo soy de los que no sé cómo le caerá lo que voy a decir yo soy de los que pienso que no nos ganaron a ellos por decirlo así y a los que respeto porque respeto la opinión de todos pero no nos ganaron perdimos nosotros ¿por qué se perdió? porque creo que nos olvidamos de ser consecuentes con lo que nos habíamos propuesto no fuimos suficientemente constantes para estar al lado de la gente esas cosas en un ámbito político yo creo que no deben ser bueno me parece que aprendimos de este asunto y veremos cómo nos va a los unos y a los otros de todas maneras te digo la verdad me siento orgulloso de estar en lo igual ¿qué es la democracia? el respeto al otro el respeto de verdad ¿vivimos en una verdadera democracia? yo creo que sí no porque yo esté de acuerdo con todo lo que hicimos y todo lo que hacen no es un secreto saber porque estuve incluso el acto del sábado pasado maravilloso y numerosísimo tendría días sí porque estaba previsto creo que para el viernes y se hizo el sábado me encantó ese acto y no es un secreto para nadie saber que no estoy de ninguna manera de acuerdo a esos 135 artículos pero bueno eso también es democracia poderlo decir y poder actuar en consecuencia ¿es de leer? más allá del libro de arquitectura maniático de la lectura desde luego desde luego de arquitectura que sigo leyéndola y por lo que viste también tratando mirá que todo esto todo este libro no es solo de arquitectura pero lo que pasa es que claro la arquitectura y la ciudad implican gente implican sociedad implican justicia o injusticia por eso por eso que de pronto yo hago alguna aludo a una barbaridad terrible parece mentira que alguna gente se quiere olvidar de eso eso sí que me indigna no lo voy a no voy a nombrar ya sabes pero me indigna que se trate de olvidar algunas barbaridades por ejemplo cuando asesinaron a los 8 de la 20 ni siquiera estábamos en dictadura ¿no? ¿cómo se hizo aquella barbaridad? yo no me explico y miren miren que hubo gente que vio todo desde enfrente y estaba aterrada de que alguno pudiera darse cuenta que los estaban observando ¿de qué estamos hechos los humanos? de contradicciones y posibilidades de ser mejores si nos proponemos hacerlo y si nos proponemos aprender de otros que de pronto son mejores que nosotros ¿se puede cambiar la esencia de un hombre con el tiempo? yo qué sé yo tiempo he tenido yo tengo idea que he cambiado espero que sea que la gente considere que he cambiado para mejor espero ¿estás feliz con usted mismo? ¿cómo? ¿estás feliz con usted mismo? ¿estás feliz con usted mismo? no qué sé feliz conmigo feliz con la gente que me ha acompañado hasta ahora y con la y desde luego con por ejemplo me he encontrado en todos lados ahora con primas segundas hijas de un primo que vivía en la Teja que la encuentro permanentemente es una alegría que no te puedes imaginar mira una de ellas es la mamá de la Teja Pride unos muchachos de un valor fíjate que que cuando que cuando hicimos es hace algún tiempo algún año atrás frente al frente a la a la fábrica de Martínez Reina un tipo que llegué a conocer él y la señora que creo que no eran gente yo no te voy a decir una cosa yo no catalogo la gente por si es de izquierda o si es de derecha yo no tengo la menor idea que opinaba Martínez Reina pero lo cierto es probable que no fuera que no votara lo que yo voto hoy y lo que voté en otros momentos pero lo que me resultaba increíblemente importante saber porque curiosamente yo lo conocí en la casa de un tío muy próximo a mi padre que los operarios de la fábrica lo respetaban no es fácil eso miré que no no respetaban a todos los tipos influyentes pero a ese señor que vino también como mi madre y como mi abuelo con una mano atrás y otra delante de España fue capaz de hacerse millonario laburando a la par de esa gente y que la propia gente de tuve la suerte de hablar con operarios que recordaban que cuando alguien se enteraba que alguien estaba enfermo iba a ver qué le pasaba a ver si podía ayudar en algo esa gente la esencia en lo que hablábamos hoy pero claro tengo que ir últimas preguntas ¿qué es la vida? ay me acordé de ahora de un poema increíble ¿qué es la vida? por favor ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? es decir que la vida es una ilusión una sombra una ficción que el mayor bien es pequeño que toda la vida sueño y los sueños sueños son ¿cómo vienen estas cosas de mil años atrás? pero qué brutal es la memoria la memoria es todo qué locura que tiene uno acá de arriba esperemos que lo podamos aprovechar de la mejor manera posible don Mariano la última ¿qué hay a este lado del paraíso? espero que no sea el infierno gracias por esta noche gustazo grande de verdad gracias a usted de corazón gracias a usted